La vida está llena de cambios, ¿verdad? Pero, ¿qué significa cambiar? Para unos, es crear algo nuevo a partir de pequeñas cosas. Hay quienes piensan que cambiar es no renunciar a lo que nos hace felices. Para otros, es atreverse y tomar las riendas de su propia vida, sin miedo a lo que piensen los demás. Y luego están los que van siempre a contracorriente. Los cambios nos asustan, pero los necesitamos. Si queremos progresar, no vale quedarse en una línea recta. Hay que lanzarse, tomar giros, dar vueltas, perder el miedo y descubrir. Porque no nos vale solo con avanzar. Queremos reconectar con nuestra esencia. Encontrar nuevas formas de movernos. De convivir con nuestro planeta. Queremos construir el futuro que te imaginas.